Contigo no se puede andar, de verdad que no se puede andar, avanza, avanza, estoy que no aguanto la tripa, chico, no aguanto la tripa, te dije que no fuese tan afrentado, pues, si no me hubiese traído aquí, porque te crees que la comida se va a acabar, no puedo aguantar con el dolor, increíble. So vas a tener que aguantar a lo que llevo a casa, porque el tráfico está brutal, sé que hay tráfico, pero por favor.